Profe Gacel Las capas de la atmósfera terrestre y la diferencia entre el tiempo y el clima. La atmósfera es una capa de gases de más de mil kilómetros de espesor que envuelve la Tierra. Esta capa está compuesta principalmente por oxígeno, nitrógeno, H2O y partículas sólidas. A su vez, la atmósfera terrestre está subdividida en una estructura vertical de cinco capas y sus respectivas áreas de transición, las cuales tienen diferente comportamiento térmico entre ellas. Así, esta capa gaseosa regula la temperatura, debido a que impide que la Tierra se enfríe mucho por la noche, y evita que se caliente mucho durante el día, debido al sobrecalentamiento generado por la radiación solar, permitiendo además, la circulación del calor, entre las zonas cálidas y frías del planeta. Las cinco capas de la atmósfera son La troposfera La troposfera La estratosfera La mesosfera La termosfera Y la exosfera La troposfera, entre la superficie, y los 12 kilómetros de altura. Es la capa inferior de la atmósfera terrestre, y por lo tanto, entra en contacto directo con la superficie. La temperatura desciende al aumentar en altitud o en altura, desde unos 20 grados, hasta los menos 70 grados centígrados. Contiene el 80% de los gases, entre ellos el vapor de agua, y es la capa donde se desarrolla la vida. Además, en ella se produce la mayoría de los elementos y fenómenos meteorológicos, como las nubes, las precipitaciones, los vientos, etc. La estratosfera Entre 12 y 50 kilómetros de altura Esta capa está justo por encima de la troposfera, y entre ambas se desarrolla un área de transición denominada tropopausa. En la estratosfera es abundante el ozono, un gas que impide que la radiación procedente del sol, como por ejemplo la ultravioleta, lleguen hasta la superficie, ya que son nocivas para los seres vivos. En esta sección se encuentra la capa de ozono, situada a unos 20 o 30 kilómetros de altura, que al absorber la radiación, provoca que la temperatura aumente, pasando de los menos 70 grados, hasta los 0 grados centígrados. La mesosfera, entre 50 y 80 kilómetros de altura Está justo por encima de la estratosfera, y entre ambas se desarrolla un área de transición denominada estratopausa. Esta capa es importante por las reacciones químicas que se producen en ella, especialmente durante el día, debido a la interferencia de la radiación solar. Además, podemos localizar elementos como meteoros o rayos cósmicos. La temperatura en la mesosfera es baja, ya que en esta capa desciende desde los 0 grados hasta los menos 90 grados centígrados. La termosfera, entre 80 y 700 kilómetros de altura Esta capa está justo por encima de la mesosfera, y entre ambas se desarrolla un área de transición denominada mesopausa. La radiación solar es tan fuerte en esta capa, que arranca los electrones de las partículas de gases presente en ella. Así, la temperatura llega a aumentar mucho, pasando de los menos 90 grados, hasta los 100 grados centígrados positivos. Es interesante destacar, que por la parte superior de esta capa, discurren muchas de las misiones espaciales, como por ejemplo el transbordador, o la Estación Espacial Internacional. Además, es la capa donde se crean las auroras boreales y australes. La exosfera, entre 700 y 1000 kilómetros de altura. Esta capa está justo por encima de la termosfera, y entre ambas se desarrolla un área de transición denominada termopausa. Constituye el límite exterior de la atmósfera, y en ella orbitan los satélites artificiales de órbita baja, como los destinados a la geolocalización, o a la telefonía. En esta capa la temperatura desciende de manera drástica. Diferencias entre el concepto de tiempo, y el de clima. El tiempo meteorológico, o la meteorología, es el estado de la atmósfera reciente o actual, es decir, en un momento y en un lugar concreto. Por lo que el tiempo es cambiante. El clima o la climatología, sin embargo, se produce al analizar las condiciones de la atmósfera, también en un lugar concreto, pero a lo largo de un periodo de tiempo dilatado. Es decir, el clima es la sucesión del tiempo a lo largo de muchos años, lo ideal sería al menos 45 años. Por lo tanto, no es tan cambiante. En definitiva, podemos decir que el tiempo, o la meteorología, de ayer durante un partido disputado en Valencia fue tormentoso y lluvioso, pero el clima o la climatología no varió, seguía siendo clima mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!